Hola chicos, bienvenidos a un episodio de la tornación nuclear Vamos a jugar la partida en el que vamos a intentar desbloquear la skin B de cristal, ¿vale? He estado viendo como se hace Y me apetece, me apetece hacerlo, la verdad Voy a empezar con la pistola, no quiero... No, esto Vamos a hacer esta wea, ¿vale? Quiero desbloquear una skin B, porque intentar hacer loops por ahora con lo malo que soy Olvidado A ver, para desbloquear la skin B de cristal Tenemos que llegar al mundo 3-2 Meternos en el portal de la policía Bueno, no es de la policía, ¿no? Aunque siempre que le rompes viene la poli Coger la corona maldita Uy, el screwdriver Bueno, el screwdriver no me vale para nada por ahora Pero bueno, me lo llevo Coger el arma maldita después de matar a Bulldozer Y entrar en la cueva maldita, ¿no? Y en la cueva maldita, que debe ser jodida de cojones Desbloqueamos la skin ¿Para qué vale la skin B? No tengo ni puta idea, ¿no? No tengo ni puta idea para que vale una skin B Pero bueno, hay que desbloquearlo todo Soy malardo Soy malardo Soy malardo, sí soy Como lo supiste ¿Qué pasa, qué pasa? Ah Los gusanos de rat Hijo de puta La disc gun No, thank you ¿Qué me pasa, coño? Voy a llevarlo esto Oh, espérate ¿En qué nivel estaba el coche? ¿En qué nivel estaba el coche? Bueno, da igual No importa Quita, bobo Toma Level 4, papá Vale, enemigos con menos vida, por favor Matarme cura También está bien Te lo compro Por aquí no hay nada Bien ¡Eh! ¿Ese de dónde ha salido, loco? ¡Ay! ¡Ay, qué pereza cuando hay muchos caminos! ¿Sabes? Porque luego tienes que estar haciendo backtracking Déjame Oye, se supone que tengo lo de cuando mato, curo ¿Qué pasa? Cura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Assault Lager ¿Qué tiene de especial? Ah, que disparas tres balas, ¿no? Hostia, patita Esto está un melecojones, ¿no? Melee weapons can deflect projectiles La crossbow, papi Oh, me gusta el crossbow Ay, casi me mata el pelotudo ese Ahí está el coche dorado Ok Aquí hay que entrar en el portal, ¿no? Me parecán maguts Ahí, tengo que entrar ahí ¡Hostias! Tío, me está costando Liada, liada, liada Vale Me da un miedo El del palo ese, tío ¿Cuántos enemigos quedan, loco? Vale Vale, abierto ¿Alguna curación por aquí? ¡Suéltame! No Vale, entonces hay que coger la corona maldita, ¿no? Que casi nunca la cojo, por cierto Bueno, casi nunca cojo coronas Vale, corona maldita Ahora tenemos que matar a Bulldozer Porque me salen polis Cuidado Vale, ahora tengo que coger el arma maldita Grenade Coño, que era un mímico Que tiene de especial Logres bloqueado Crystal can't shoot Crystal best skin unlocked ¡Yiii! ¡Qué fácil! Me he matado Crystal B desbloqueado ¿Cómo me he matado? Me he dado con la bomba, ¿no? Vale, he desbloqueado un skin ¡Qué fea! Vamos a jugarla, ¿no? Ya que la hemos desbloqueado Un poco fea, coño Bueno, esta debe ser de las más fáciles de desbloquear ¿Verdad? Estas debe ser de las más fáciles Básicamente porque lo he hecho a la primera Yo, un puto malo Que soy más malo que el hambre, coño Quita todo Vale, para ahí no hay nada, ¿no? ¡Qué feo! ¡Es muy feo, coño! ¡Catorce de vida, tú! ¿Eh? El screwdriver Vale, podemos buscar una arma dorada Si le quitamos la grenade launcher Que no me gusta, tío No me gustan las armas explosivas Mira, hablando de grenade launcher No me gustan las armas explosivas No me gustan nada ¡Ay! ¿Qué hago? Está roto, ¿no? Este personaje La SMG Vale Mejor que el revólver Yo creo que es, ¿no? Bueno, no sé yo Tiene muy mala puntería Nah Tiene muy mala puntería Dispersa mucho las balas ¡Pum! 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 ¡ Ratitas Pero quiero volver a la cueva, maldita Quiero pasármela Me gustaría pasarme la cueva, maldita esa Uh, qué rico, enemigos con menos vida Gracias, me encanta esta notación Así que me ha hecho Y tampoco Joder, cuántos asesinos hay, joder, cuántos asesinos hay, tío Huevo de asesinos, ¿no? He matado cuatro ya 5 asesinos Vale, ¿qué me das? Laser Pistol, Bouncer Shotgun ¿Me lleva la Bouncer Shotgun? Voy a llevar esta Tengo muy poca munición, eh Se me ha ido la olla Cogiendo esta arma, tío Aaaaaah Había que romperlo, ¿no? ¿O no? ¿No había que romperlo? ¿El portal? No, no había que romperlo Ah, no había que romperlo, ¿no? Todo lo contrario Había como que alimentarlo, ¿no? Ah, soy gilipollas Ah, soy gilipollas, tío Ah, no ¿Pero what? ¿Las explosiones son insta-kill? Las explosiones son puto insta-kill ¿Loco? ¿Qué dices? Tenía como nueve de vida, ¿no? Ah, igual es que una explosión te quita diez O algo así Puede ser Quiero ir a la cueva maldita Me la quiero pasar Por favor, de una arma decente Dame la crossbow otra vez, por favor Crossbow más palas Por favor Vale, me vendría bien crossbow más palas Eso sería... La polla Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegan? Joder, me han calentado Me han calentado Bueno, me he dejado calentar Esquivo fatal No he utilizado el escudo Cominvolts Pues consigo la crossbow O super crossbow O algo parecido Que me encanta, tío Necesito un arma mejor Ya, eh Gracias, vida, 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 vida Super crossbow Super crossbow Plasma gun Pop rifle Frame shot Vale, me llevo esto Y esto, yo creo No me gusta mucho la plasma gun, eh Creo que todavía hay armas que no he visto, eh Y armas que salen muy pocas Como la espada de energía Me salió una vez con robot Y me la comí Y me acuerdo que en el Discord ¿Cómo es posible que te la has comido? ¡Fumado! ¡Estás loco! Yo qué sé, tío Pero resultaba que era una de las mejores armas a medeo O algo así Quita de medio, bobo Me matan Vale Joder, qué difícil, tío No Ay Qué susto me ha dado No se le puede hacer parry A la hostia del melee Del asesino O sea, parry me lo quiero Con el escudo No, no Estaría cheto Eh, ¿qué es esto? Ah, la bouncer shotgun Vale, hay que abrir la puerta Pero cómo se entraba en la puerta, gente ¿Qué ha pasado? Hay que dejarla abierta y limpiar la zona, ¿no? No No ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo se entraba aquí, gente? Es que no me acuerdo ya No recuerdo cómo se entraba ahí ¿Cómo lo hice en la primera vez? No me acuerdo De verdad que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo Splinter gun La splinter gun es mejor que esto, yo creo, ¿no? Bueno, compañero Ya basta, ¿no? Pesado Un puto masoca Pero el vasoca Tiene que ser Un poco mierder, ¿no? Toxic bow Vale, el vasoca No me interesa el vasoca ¡Ay! Vale, toxic bow Negativo Va a llevar el sledgehammer Y la splinter gun Coño Vaya, hostia Autoshotgun ¿Qué es eso? Double flay, ¿no? ¿Y esto? Lightning rifle Me da tortito Eh, abre ¿Qué pasa? ¿Qué dabas tú? ¿Qué dabas tú, tonto? No ponerme esto Porque me sale alguna energía guapa, ¿no? Igual me renta más llevarme esto Ahora que está mejorada Aguanta ayuda No ponerme esto Esto lleva aca Ey, ese cofre de policía Ah, lo coges y viene la plasma, ¿no? Hijos de puta O sea, que es un puto bait No me convence del todo este rifle No sé si la pistola láser es mejor, chicos Bueno, pero es que esto va rebotando en los enemigos, ¿sabes? La polla, ¿eh? ¡Cállate! ¡Ay! ¡Súper splinter gun! ¡Esto es Jesucristo, ¿no? ¡Qué mierda! ¿Puedo pasar? Uf, tengo muy poquita vida No quiero abrirlo No Sí que es... Ah, sí que es suerte ¿Vida? Dos de vida, estoy muerto Hostia, qué suerte, ¿no? Qué suerte Gracias Bueno, pero es que ahora viene el que te cuento, ¿no? Míralo Chúbame los huevos A ver, si llego al trono nuclear Voy a intentar un loot Tío, necesito algo para generarme la vida Lo de matar cura O algo de eso Uy Cuatro de vida Qué suerte Este mapa me parece dificilísimo De verdad, ¿eh? El negromante sé dónde está, tío Ahí está Ahí está ahí dentro Jeje Muy bueno Es que No se cansa Tío Esto es una espuma de la gente ¿Ha muerto o no ha muerto? Bueno, creo que ha muerto Qué difícil es este puto mapa De verdad, ¿eh? Bueno, por ahí no está Tiene que haber otro negromante, ¿verdad? Yo les llamo negromante Pero son como científicos Ah, vale, ya está Me lo pasé Es muy difícil este mapa Extra chest Euforia Bueno, euforia Guay, por favor Coño Bastante injusto esto Esto que es Flag cannon ¿Y esto? Wrench Vale Heavy grenade launcher Plasma rifle Próximo, no Buen 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 Bien Mierda Porque se da la poli ¿Qué he hecho? Vale, con calma, ¿vale? Primero los tóxicos Que disparan multishot Y es un coñazo Hijo de puta Hijo de puta Dame vida, por favor Tengo que tener cuidado con el perro este de mierda, ¿eh? ¡Ay! Vale Splinter, ¿no? Hostia, pero esto va a ser muy complicado Tengo que romper los generadores, ¿no? Tengo que romper esto primero Pero esto va a ser muy difícil Yo no sé jugar Este boss me cuesta horrores ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Cómo le pego al generador que se quedó arriba? ¡Ah! ¡El rayo! ¡Ay! No me acuerdo nunca del rayo, tío Pero es que el rayo no debería hacerte one shot ¿Y cómo le pego al generador que se quedó arriba? ¿Al lado del boss? No puedo llegar, ¿no? Nunca me acuerdo del rayo Y que es que te hace one shot, tío Debería haber un indicador o algo Bueno, estaba bien Espero que os haya gustado Nos vemos Chao 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 Gracias.